En el videojuego The Last of Us, unos hongos han mutado para infectar humanos y volvernos zombies canines. En el videojuego estos hongos se llaman cordyceps y aunque no lo creas existe una versión de ellos en la vida real que convierte a insectos en zombies. Y en este momento estoy en medio de la amazonía peruana buscándolos. El año pasado pasé varios meses viviendo en el Manu Learning Center, ubicado en la biosfera del Manu en Madre de Dios en Perú. Estuve trabajando con la fundación CREES, una ONG que entre varias labores se dedica a estudiar el proceso de regeneración del bosque tropical. Ahí pude conocer a muchas personas de distintos países. Esta es una conversación que tuve con uno de ellos. En este momento estoy con mi amigo Chris, él es de Inglaterra. Él estaba estudiando los hongos que se encuentran en la zona. So Chris, what can you tell us about cordyceps? Usually in the rainforest we find fungi grown on trees, on branches, on leaves or in the soil. With cordyceps this is a genus of fungi that grows inside insects. It infects them while they're alive, and growing inside them. So Chris, why do the creators of The Last of Us decide to use the cordyceps as basis for their zombie apocalypse? This is because some species of the cordyceps, they affect the nervous systems of their hosts and begin to control their movements and behavior. Oh, so parasites of mind control? Yes, exactly, parasites of mind control of mind control. Entonces, para mostrarles porque es que estos hongos controlan la mente de los insectos, estamos caminando a un lugar en la selva cerca de nuestro campamento, donde sabemos que hay una colonia de hormigas que está infectada por estos hongos. Estamos acá con Chris, y con nuestros amigos Dan y Yves. ¡Gracias! The prisoner is on the... Yes, you can go. Gracias, gracias. Thank you. De nada. De nada. Tras una hora de caminata llegamos al lugar, una quebrada que Chris había descubierto que estaba llena de cordyceps. Nos pusimos a revisar las hojas y rápidamente encontramos hormigas zombificadas, que justamente están en las hojas por el control mental de los hongos. Esos hongos liberan en el aire células reproductivas llamadas esporas. Cuando una espora entra al cuerpo de una hormiga, empieza a reproducirse y a generar químicos que les altera el cerebro. La obliga a subir a una hoja y a quedarse prendida de un mordisco. Luego la hormiga muere y el hongo crece alimentándose de su huésped hasta que el cuerpo fructífero del hongo brota está fuera de su cuerpo. De ahí saldrán nuevas esporas. Desde lo alto, el hongo tiene una mejor posición para esparcir las esporas e infectar nuevas hormigas, para que así el ciclo vuelva a empezar. Mientras tanto en The Last of Us, los hongos alteran el cerebro de los infectados para volverlos agresivos y que así entren en contacto con las personas sanas y les pasen las esporas. Otra diferencia es que los cordyceps del videojuego crecen fuera de sus huéspedes cuando estos todavía siguen vivos. Jamás verás a un insecto vivo moviéndose con un hongo saliéndole de la cabeza. ¿Has estado colectando los hongo? Sí, he estado colectando los hongo, he encontrado muchas diferentes especies, he creado en muchos tipos de insectos desde que he estado aquí. ¿Puedes mostraros? Sí, tengo algunos aquí que puedo mostrarles. Ok, este es realmente genial, es creado en lo que es un árbol de betel. Lo encontré dentro de un hongo, lo guardé 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 dentro de un hongo. Puedo ver los bosques de fructíferos creciendo fuera de él. Es llamada Nigelia marcial. Así que, este es un hongo, me gusta mucho y lo encuentro mucho. Creo que, no sé si es más abundante que otros, o porque de la brillante roja en el hongo, realmente hace que lo entiendan. Siempre está creciendo en estos grandes hongo, los hongo. El nombre es este es Ophiocordyceps australis. Este no es un genus de cordyceps, pero es en el mismo grupo de fungi. Se llama Nicanthomyces. Siempre encuentro en moths. Normalmente, cuando encuentro en estos, pueden ser muy largo. Se encuentro en los hongo, como tres metros. No están completamente formados cuando encuentro en los hongo. Así que, este es también creado en un hongo. Sí, no es preservado como el otro hongo. Están creciendo bastante rápidamente. Están bien para una semana o dos. Sí, así que teníamos más, ¿no? Sí, los he creado en muchos tipos diferentes de hongo, en los hongo, en los hongo, en los hongo. Sí, hay muchos insectos, y estoy seguro que hay muchos que no he encontrado, que están esperando para ser descubiertos. Siempre que salía al bosque con Chris, él encontraba al menos un cordyceps. Ahora, no es que sean fáciles de encontrar, pero Chris tenía un muy buen ojo para encontrarlos. Yo por mi cuenta casi nunca los encontraba, aunque a los meses llegué a encontrar un par yo solo. Así que, Chris, ¿podríamos retirar los cordyceps antes de nos encontrar? No, no creo que eso va a suceder, pero... En todos modos, ellos tienen una función muy importante de controlar las poblaciones de insectos. Cuando los infectan, ellos stopen a cualquier especie de ser demasiado dominante. Desde los grandes, iconos jaguars que todos los notifican, hasta los ingresos que van dentro del hongo, que van a tener un poco de notificado. Sí, todos tienen un papel importante para jugar. Todos están igualmente en forma de equilibrio. Ok, Chris, muchas gracias. Gracias. Así que suscríbanse y denle click a la campanita para que no se pierdan de nuestros próximos videos. También quería mencionarles que haciendo esta investigación, encontré varios sitios en internet que decían vagamente que lo de Dallastophas podía pasar en la vida real y que los cordyceps podían afectar humanos algún día. Y en esta coyuntura del COVID y con toda la desinformación que hay, quería dejar en claro que esto es prácticamente imposible. Estos videos y estos artículos se basan en el hecho de que los cordyceps son reales y de que existen enfermedades que han pasado de una especie a otra. Ahora, esto último es cierto, ojo. El coronavirus, por ejemplo, viene de los murciélagos. La diferencia es que los virus son estructuras relativamente sencillas que se caracterizan por mutar bastante cuando se reproducen y de a veces saltar de una especie a otra. En cambio, las esporas de los hongos son sumamente diferentes. Son células muchísimo más complejas que no mutan tan rápido. Y si los cordyceps empezaran a parasitar especies nuevas, ¿no lo harían de la noche a la mañana? Probablemente parasiten otras especies de insectos o animales similares y definitivamente no nos causarían síntomas tan radicales. Nuestro cerebro es bastante diferente al de los insectos, así que no se preocupen por esas teorías locas. Pero bueno, eso fue todo por este video. Les deseo fuerza en estos tiempos difíciles. Traten de lavarse bien las manos, traten de mantener las distancias y hoy, más que nunca, no se olviden de vivir sabiamente. Chau. Chau.